Este fin de semana con nuestra meteoróloga Jessica Delgado. Así es chicas, bueno, es viernes y ya muchos familiares comienzan a hacer sus planes de fin de semana. Le damos la bienvenida al primer fin de semana de diciembre y planean visitar pulgadas en el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Así que es un buen fin de semana para ir a esquiar en esos sectores. Ahora también hay tiempo severo hacia el sureste del país, Luisiana, Mississippi, Alabama, mi gente, mucha precaución, la posibilidad de tornados y vientos de más de 50 millas por hora van a estar presentes. Pero que regresa el calor a la Florida viernes, sábados, abrigos. Ahora hay lluvia desde Texas hacia Nueva York para el fin de semana. Mi gente, en Chicago a listar esos paraguas porque sí se espera bastante lluvia para los próximos días. Ahora esta lluvia va a ser de gran beneficio para el sur del país donde estaremos viendo que la sequía en los últimos tres meses ha sido extrema. Así que definitivamente, pues si le damos la bienvenida a esa lluvia que viene para este fin de semana. Y adiós a la temporada de huracanes finales. Hay que prepararnos. Hasta aquí la información del tiempo, chicos. Vuelvo con ustedes. Fin de semana, así que vamos contigo, querida Jess Delgado, que además tienes una imagen muy linda ahí. Ay, muy linda. Es una de mis temporadas favoritas. La Navidad, ya solo 24 días de la Navidad. Así les tengo el pronóstico del tiempo en cuanto a temperaturas máximas para este diciembre. Bienvenido. Ahora lo normal. Hacia el centro, los 50, hacia el suroeste, en el rango de los 60 y hacia el noroeste, los 40 grados. Bueno, buenas noticias para mi gente de Nueva York y en Boston. Regresan temperaturas mucho más agradables. Menos frío para ustedes. Para Miami, los 83 grados. Así que más calorcito también llega a la Florida. Hacia Texas en los 60, Los Ángeles en los 66 grados. Pero hay condiciones de tiempo invernal con acumulados de nieve de varios pies, principalmente hacia Aspen. También vamos a estar viendo gran actividad de lluvia para mi gente. Hacia Washington, Oregon y el norte de California durante este fin de semana. Y también desde el sur, este, noreste, medio oeste. Mi gente, alisar esos paraguas porque se espera bastante lluvia para ustedes. Hasta aquí la información del tiempo. Chicas, ahora sí, vuelvo con ustedes.